Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En los últimos días, debido al ingreso de una masa de aire caliente, empujado por los vientos del sector norte, se dieron temperaturas totalmente anómalas para la época. Nuestra red de estaciones registró temperaturas superiores a los 30 grados centígrados en lo que es el norte y centro de la provincia y hacia el sector sur, temperaturas que oscilaron entre los 28 y los 29 grados de máxima. Según el reporte de nuestros colaboradores del Departamento de Información Agronómica, el trigo se encontraba en una etapa de elongación de tallo, momento en el cual empieza a definir su rendimiento. Las condiciones de alta temperatura hacen que se acorte su ciclo y, sumado a la falta de agua, se genera estrés hídrico que podría afectar su potencial rendimiento. En cuanto al garbanzo, sembrado en Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, se encuentra en plena floración y estas condiciones adversas le hacen que presente estrés moderado, tanto hídrico como térmico, y podría afectar también su rendimiento. Según la Oficina de Riesgo Agropecuario, para el 13 de agosto, las reservas de agua en el perfil para el área triguera, en Tucumán, Santiago del Estero, Norte y Centro de Córdoba, las condiciones son de reservas de sequía y escasas. Para lo que es el Este y el Norte de La Pampa, las condiciones mejoran, siendo reservas regulares. En los últimos días también ingresó un frente frío que generó tormentas de alta intensidad, con caída de granizo en zonas puntuales de Buenos Aires. Para los próximos días se esperan que aumenten paulatinamente las temperaturas, superando máximas de 30 grados centígrados, y las mínimas rondarán entre los 9 y los 11 grados. No se esperan precipitaciones de importancia para el área de influencia de la bolsa de cereales de córdoba.